Varias granadas de bola, pecheras camuflajeadas En sus manos armas largas, bazookas y lanzallamas Todos van cuidando al mini y le protegen la espalda Que bonita ranchería, por donde yo me divierto En mi troco una blindada, yo siempre me la navego Soy un poco ancho de espalda, alto blanco y pelo negro A mi me enseñó mi padre, y como se lo agradezco Una persona importante, su palabra tiene un sello Lo respetan los de arriba, y su nombre se los debo